¡Suscríbete al canal! A nuestros hermanos en la Guajira les está haciendo mucha falta. Resulta que una amiga iba pasando por la Esbol cuando vio el tremendo desperdicio de agua que estaban haciendo. Ella les dijo de muy buena manera, ¡Ey! ¡No boten el agua! Y alguien le contestó diciendo, ¡Es de nosotros! Y qué pena, pero ahí sí los veo muy, muy mal. Porque el agua que nosotros desperdiciamos le hace mucha falta a nuestros hermanos en la costa. Cuidemos el vital líquido porque lo necesitamos para todo. Y tomemos más conciencia. ¿No les parece, muchachos? Bueno, señores, continuamos y hablando de agua, otros que necesitan agua urgente son nuestros vecinos de San Pedro, en Guadualejo. La situación es bastante crítica. Ya lo hemos informado a través de CNS Noticias, pero de verdad, si hacemos campañas de recolección de agua para enviar a la Guajira, ¿por qué no hacerlo también con nuestros hermanos que están aquí, cerquita, en San Pedro? De las cosas paradójicas de la vida, ¿cierto, señores? Ahí les dejo esa inquietud por si alguien se conmueve y les manda a ellos también porque el carro de bomberos va y los surte solo cuando ven las cámaras de televisión. Es así. Suena, suena la campana. Estoy muy feliz con mi alcalde, Chepe. Ahora, además de la transversal 12 y la avenida Gaitán, también nos va a regalar a los tulueños la vía San Rafael Barragán-Roncesvalles. Esa sí que es otra mega obra. Y luego nos va a pavimentar un sector de la Caballera y Tres Esquinas. Es que me emociona ese tema porque le va a dejar cerrada la boca a todos los que lo han criticado porque el disque no ha hecho absolutamente nada. Bueno, ahí tienen, señores. Y eso sí, apunten bien todo lo que está haciendo para que después no se les olvide. Bueno, señores, y cambiando de tema, me contaron que los precandidatos a la alcaldía de Tuluá se están apareciendo hasta en la movida de un cadre, señores. Y si no van ellos, van sus representantes con camisetas y su publicidad. Eso de que hay que sonar es cierto, pero valdría la pena canalizar mejor los esfuerzos y no empezar a saturar desde ahora. Mejor hagan actividades propias, así como hizo Martica Córdoba el fin de semana. Eso les da más impacto y de paso benefician a la comunidad. Y ojalá todos, absolutamente todos, lo hagan porque la comunidad es la que gana, señores. Bueno, amigos televidentes, es todo por hoy. Nos vemos mañana con más campanazos y con más información aquí en CNN Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Que descanse.